Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Con un ser de cada que va Cada herida Auspicio a la siguiente entrevista Ofertas imperdibles de marzo en Farmacias Quintana Repelente en aerosol Atkeol 145 pesos Desodorante Dab Men Extra Fresh 225 pesos Shampoo y acondicionador Dab Nutrición óleo micelar 199 pesos cada uno Johnson Baby baño líquido con griserina 319 pesos Estas y muchas promociones más Como todos los días en Farmacias Quintana Nuestra vida es parte de la suya Las farmacias Quintana Siempre hay una cerca de su hogar 10 y 40 de la mañana Bueno, hoy es el día de los derechos de la promoción a las personas trans Y bueno, tenemos a una invitada Quien es la indicada para que nos hable De lo que significa este día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martina? ¿Cómo estás, Martina? ¿Cómo estás, Martina? Delegada de Inadi San Luis ¿Cómo estás? Buenos días Bueno, sí, hoy se cumplen 10 años de la desaparición física de Claudia Pia Baudraco La primera, la fundadora de ATA Red Nacional La Asociación de Travestis Transsexuales y Transgénero de Argentina La impulsora principal de la ley de identidad de género La ley que nos devolvió derechos Y que nos reconoce hoy en día como ciudadana Plena, ciudadana de derecho y de primera Gema, ¿qué significa hoy 18 de marzo? Estos días para mí han sido total sensibles Del 8M para adelante en lo personal Y remarcar, bueno, Claudia Pia Que no pudo disfrutar de la ley de identidad de género Porque ella fallece en el mismo día Que ya van a ser 10 años que tenemos ley de identidad de género Claro, fallece, la ley se aprobó en mayo En mayo, en mayo Y fallece, claro, casi dos meses antes de que se aprobara la ley Y tanto ella dejó su vida Lo que sufrió, lo que padeció Tanto ella como otras compañeras que quedaron En el camino de la lucha Que no pudieron llegar a lograr su identidad Por lo que tanto lucharon Para que el Estado y la democracia que hoy en día tenemos Nos devolviera algo de derecho Que hasta el día de hoy Por allí la democracia yo creo que sigue estando en deuda Con la población travesti trans Ella estuvo acá caminando con nosotras en las calles Claudia Pia Baduraco Y por muchas provincias con el tema de la contravención Porque recordémosle Yo siempre digo, como dice Mirta Legrana Es una realidad El público se renueva A las mujeres trans se las llevaba a presa Por estar vestida de mujer en pleno día Y tener horas y horas en un calabozo Claro, los códigos contravencionales Que en algunas provincias todavía existen Que son inconstitucionales Que en la gestión de Néstor Kirchner como presidente Declara los códigos contravencionales Los declara inconstitucionales Pero hay provincias hasta el día de hoy Como en el caso de Mendoza Y muchas provincias del norte Como Salta, San Juan también Salta sobre todo Todavía se sigue criminalizando A las personas trans Y sobre todo a las trabajadoras sexuales Sobre todo sabemos que la población Hoy en día la ley de identidad de género Lo que logramos vino a devolvernos algo de derecho Claro Tenemos un 50 y 50 Pero hay un 50 que todavía nos falta Claro Entonces yo creo que esta fecha Es para reivindicar nuestra lucha Para agarrar más fuerza Y conmemorar a aquellas personas trans Que quedaron en el camino Y que no pudieron lograr Ni ser reconocidas por su identidad Lo que vos estás diciendo Es algo de decir De 50 y 50 No sé si tan así Si lo pensamos bien Y si el comunicador Que está del otro lado El oyente Es decir Diez años que van a cumplir ahora La ley de identidad de género Y pasaron nueve años Para poder tener un cupo laboral trans O sea, imaginate todo lo difícil Que es para una persona trans Todo, el doble de lo que le cuesta A una persona trans siempre Sí, por supuesto Yo creo Bueno, hablo en el caso de San Luis Hay otras provincias Que no llegan ni al 50 De reconocimiento de su derecho ¿No? Como el cupo laboral Que sabemos que No, si yo lo digo a nacional Claro Acá somos una privilegiada Muchísima Acá somos una privilegiada Tenemos muchísimas compañeras Dentro de la administración pública Que estudian Que trabajan ¿Entendés? La salud El acceso a la salud Sobre todo también Que es muy importante Y que sabemos que eso también Es una parte del índice De promedio de vida Que nos marca ¿No? Claro Entonces en otras provincias No, está lejísimo Todo eso ¿No? Les habrá solucionado La ley de identidad de género Un 10% Pero tienen un 90% Que todavía debe solucionar El Estado El Estado Nacional Y cada uno De sus estados provinciales ¿No? ¿Qué te pasa En un 8M Cuando una señora Una comunicadora Como Viviana Canosa Como Carmen Barbieri Como una legisladora Como Amalia Granata Tengan esos discursos transfóbicos Porque como comunicadores Como esas personas Hacen que siga gente pensando Que siga gente Que nos siga discriminando Que nos sigan cerrando las puertas Estoy hablando a nivel nacional Cuando digo esto Porque sabemos que hay Muchos adolescentes trans Que a los 14, 15 años Por pensamientos Como esas personas Son expulsadas de la casa Por solo querer vivir Una identidad diferente Sin hacerle daño A sus padres A sus hermanos Y a nadie Yo creo que también Se debe empezar a aplicar Las leyes que hemos logrado Para que haya un respeto Como la ley de medios Que hoy en día No está funcionando Como el observatorio de medios Que yo creo Que son los principales Responsables Que deben empezar A controlar Todo este tipo De actos de discriminación Ataque de odio Que se produce No solamente A la diversidad sexual O a la población Travesti trans Sino de muchísimas Otras Otras Colectivos Que son muchas veces Vulnerados Entonces Creo que Esos lugares La ley de medios El observatorio de medios Tienen que empezar A trabajar seriamente Y la ley Se debe aplicar De vuelta La ley de medios Porque si no Estas personas Siguen impunemente Pasando por un medio Y por otro Y siempre Haciendo los ataques De odio Y retrocedemos Para atrás ¿No? ¿Qué significa? Y por supuesto El INADI Que las tiene que llevar Del flequillo A capacitarse Por favor A esta altura Ya no podés Estar recibiendo Ataques de odio Y discriminación ¿Qué significa Este 18M Para Gemas Rosales Personas? La verdad Que para mí Es muy emotivo Porque me recuerda Mucho a Pia Por supuesto Que fue la fundadora Que gracias a ella Hoy en día Tenemos nuestra identidad Y también A todas aquellas compañeras Identidad Matrimonio igualitario Militó mucho En la federación Militó mucho Militó mucho Fue la creadora De la federación argentina Que tiene más de 200 organizaciones De todo el país Hoy en día Que es la organización Más fuerte Del colectivo LGBTIQ+, ¿No? Este Y la verdad Que es muy emotivo Y tenía algo pendiente Que por suerte Este Hoy lo he logrado Que es la inauguración Del mural Claro El mural de Claudia Pia Que se va a inaugurar Enseguida A las 12 11 y media 12 En la esquina De Mitre y Bolívar Que la verdad Que venía Hacía bastante Este Pidiendo el mural De Claudia Y bueno Ahora lo hemos logrado Gracias al Pinta San Luis Lo hemos hecho En conjunto Con la municipalidad La Secretaría de la Mujer Y las organizaciones Así que Eso es muy importante Para mí Y algo Que le debía a la gorda Bueno A la gorda Digo Que le decíamos La gorda Porque la conociste Y vino acá Porque vos sos militante Hace años Y formaste en un tiempo Parte de ATA Y ella fue la La que promulgó La ley de identidad De género Que adentro de la ley De identidad De género Comunicadores Como Viana Canosa Y legisladora Como Amalia Granata Tienen que leer Todos los que tiene Adentro ¿No es cierto? Claro Por supuesto Aparte que Como el derecho A la salud Claro Nos tratan Como si nosotros O sea Hoy en día Esa persona Como esa Siguen pensando Que no debemos Tener derechos Claro Son antiderechos Son antiderechos Nos quieren ver excluidas Quieren excluirnos Es el sector De la antiderecha Y bueno Y también Sabés Que veían Porque yo Son de la derecha Claro Las personas Traen el colectivo LGBT No nación Con Cristina Kirchner Entonces Eso es también Hay que entender Nosotros venimos de antes Que una presidenta Haya tomado Decir Bueno Se tomó Decir el trabajo De un movimiento Que existe De un colectivo Que existe Claro Por supuesto Nuestra lucha No nació Con el kirchnerismo Sino que venimos Desde hace años Lo que se hizo En los gobiernos Peronistas Claro Por supuesto Que fue siempre Sabemos que El peronismo Es la justicia La verdadera justicia social Y bueno Lo que hizo Los gobiernos peronistas Siempre fue El otorgar derechos Dar derechos Los que reclamamos Y bueno El kirchnerismo Hizo eso Pero quedamos En el medio De esta batalla Ya que bueno Que en el macrismo No hay homosexuales O personas trans Claro Pero bueno Pero son fachos Claro Bueno Ahora me vayan a denunciar A mí por decir facho Pero bueno Son antiderechos Son antiderechos Es la derecha Y sabemos que la derecha Siempre despotrica Y va en contra De los derechos De aquellas personas De los sectores Más vulnerados Así es Bueno Gemma Aparte de esta actividad Que de próximas actividades Tenemos Con Inadi Con Se viene trabajando Fuertemente En los convenios Que está firmando Inadi Con Con distintas áreas De gobierno Claro De gobierno Y del municipio También con el poder judicial Y Con la procuración De la provincia También Bueno Gemma Muchísimas gracias Por ver Sabemos que tenemos Una agenda Muy ocupada Hoy Así que muchas gracias Por estar siempre Presentando Gracias a usted Y por supuesto Siempre brindándome El espacio Para poder Difundir el trabajo Que venimos haciendo Así es Bueno Así pasaba La delegada Dinadi Gemma Rosales Bueno Separamos y seguimos Y vemos por donde anda Tomás Por donde está Tomás Quirogaster Estú